Y si, si, seguimos en este programa especial de Japón Hoy Acompañándolos a todos ustedes que están en sus casas Y ya está aquí, si, 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 está todo el equipo virtual de Japón Hoy Así que le doy la bienvenida a nuestra amiga productora Carito Nakamura, muy buenas tardes Konnichiwa, minasán ¿Qué tal? Bueno, le doy la bienvenida a nuestra locutora Erika Mariani, muy buenas tardes Konnichiwa, minasán, genki de esta Bueno, también le doy la bienvenida a nuestra asistente De producción Wadi Domínguez Konnichiwa, hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes También le doy la bienvenida a nuestra amiga influencer Florencia Guayjara Hola a todos Muy buenas tardes También le doy la bienvenida a nuestra asistente de producción Marc Cortés Y allí está nuestro amigo con gorrita Leandro y May, muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, aquí la tenemos con nosotros a Mailita Nuestra protagonista de este segmento Porque cumplió años hace casi una semana ¿Sí? Así que les pido Que le cantemos el cumpleaños feliz Aquí obviamente me va a ayudar el operador ¿Sí? Con la canción Así que nada, aquí está la torta Pequeña torta El deseo, ¿eh? Hay que pensar Bueno, a soplar, ¿sí? Bueno, ¿a la cuenta de tres? Sí, yo te ayudo ¿En japonés lo decimos? Sí Os San Tan Ni Ni Ichi 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 Bueno Muy bien Muy bien, felicidades No pasa Bueno, feliz cumple, May, Maynita Feliz cumple Feliz cumple Feliz cumple, tan yo y amé de todo Ahora vamos a celebrar con vos Haciéndote algunas preguntitas Así también la gente te conoce un poco más ¿Te parece? Perfecto Vamos a hacerlo al azar Vos vas a ir eligiendo números del 1 al 6 Y cada uno te va a ir haciendo preguntas ¿Sí? Así que empezá con el número que quieras Me gusta el número 3 3, a ver, 3 ¿Quién es el? Bien, yo Ok Hola Maynita Hola Bueno Mi pregunta es ¿Cuál es tu referente japonés? Tengo muchos De manga Me gusta mucho la historieta autobiográfica Yoshihiro Tatsumi Yoshiharu Suge Y de diseño me gusta mucho Yoshi Yamamoto Muy bien Bueno Bueno Me había olvidado que eran respuestas cortas, ¿no? De avisarte Pero bueno Vamos con otro número Otro número El 5 5 A ver Yo soy el 5 Mi pregunta es ¿Cuál es tu movimiento artístico favorito? Europeo El simbolismo Y de Japón me gusta mucho el Yunga Que es todo lo que es dibujo erótico Y el grabado Ukiyo es Muy bien Bueno Otro número A ver 4 4 Yo Sí, Flor ¿A qué lugar de Japón te gustaría volver? Nagano Nagano Qué lindo Qué linda ciudad Sí, muy bien Muy bien Te queda el 1 El 2 y el 6 El 1 El 1 Ok Sí, Eri ¿Cuál es tu manga o anime favorito? Sailor Moon Bueno Obvio Ok Ok Es una delanda Bueno Y nos queda el 2 y el 6 El 6 El 6 El 6, a ver Ok Lea Acá, sí Además de la pintura y el dibujo ¿Qué otra cosa de la cultura japonesa te gustaría aprender? Estoy empezando a aprender el idioma Que me parece súper importante Muy bien Muy bien, muy bien Pero cuesta Muy bien, muy bien Sí, pero bueno No es imposible Y el número 2 Nuestra productora La última pregunta ¿Cuál es tu plato japonés favorito? El katsudon Uh, qué rico Era un katsudon Con ese frío que hace Excelente respuesta Muy buenas elecciones tenés Maylita Ah, muchas gracias En todo sentido Buen gusto Especialmente por el katsudon Pero bueno También Has elegido la música Que vamos a compartir Como siempre lo hacemos Todos los miércoles Como un regalo Hacia nuestro público Y bueno También un autorregalo para vos ¿Qué elegiste? El opening de Sailor Moon Bueno Tenemos aquí El opening de Sailor Moon En una versión sinfónica Pocas veces he escuchado Porque bueno También queríamos Darte este regalo ¿Te animás a hacer la coreografía Y nosotros te seguimos? Haré el intento ¿Sí? Bueno Ok Bueno Vamos con la música entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Completo! Primera vez que hacemos un tema completo. Muy bien al equipo de Japón. Un aplauso para todos.